Bienvenido, bienvenida a la cuarta video clase, cuarta clase virtual de la asignatura de educación ambiental del segundo año de la carrera de ciencia de la educación FAFI-UNE. Bienvenido, te felicito por estar avanzando, por estar, estamos ya llegando a mitad del camino del plan de las ocho clases, esperemos, y gracias a Dios o gracias a que todo estamos haciendo bien, estamos avanzando y es muy probable que nos encontremos. Muy pronto, espero que hayas podido hacer esta acción de educación ambiental, de plantar un árbol, también yo lo hice, un lapacho blanco, hemos sumado un aporte a la naturaleza, un aporte al ambiente, por un ambiente más saludable. Y en estas semanas también estamos recordando el 21 de junio, el día de los parques nacionales del Paraguay, que son, cumplen una función muy importante para amortiguar todo el impacto que creamos el hombre a la naturaleza. O sea que preservar estos parques esencial para nuestra supervivencia, para que sigamos teniendo agua, agua potable, agua natural, que sigamos teniendo acceso a un aire puro. O sea que estos parques, si hay que preservarlos, es una lucha diaria, porque sabemos que la conciencia del hombre es muchas veces no tan altruista. Y se siguen dilapidando, haciendo eso, las casas furtivas y la deforestación o el usufructo de estos parques sin control de los árboles. Y eso sabemos que a la larga nos perjudicaría. Bueno, también en estos días, el 17 de junio, se conmemora el día de la lucha contra la desertificación y la sequía. Se implementa para sensibilizar a todos, ¿verdad?, sobre la importancia de controlar la extensión del desierto. Así como valorar y cuidar los recursos hídricos en los cinco continentes. O sea que también a la par, ¿verdad?, los parques nacionales cumplen este desafío de seguir controlando. Nosotros en nuestro país no tenemos desierto, pero tenemos en el Chaco zonas muy salinas, zonas que si es que son muy frágiles, si es que no se cuidan, pueden llegar a convertirse rápidamente en desiertos. Y perdemos suelo fértil cada año, millones de hectáreas, millones de suelos. Bueno, en modo de introducción, ahora pasamos a lo que es la clase 4, videoclase, niveles de organización biológica. Es el tema que hoy nos toca conversar, o sea que escuchar, ya que no estamos pudiendo debatir sobre estos temas. Además, vamos a hacerlo de esta forma. Los niveles de organización biológica se van a tener un tema que ya habrán visto en la materia de ciencias naturales o en la época secundaria. Te habrán escuchado, te habrán leído, es lo más probable. Y el objetivo de esta clase es distinguir los diferentes niveles de organización que poseen los seres vivos en la naturaleza. Los niveles de organización de la materia viviente, de la materia, de una materia viviente, se adivinen en tres niveles nuevamente. El nivel químico, que tiene su subnivel, el nivel subatómico, atómico, molecular y supramolecular. La parte de niveles biológicos, se habla de los niveles celular, tisular, de que serían los tejidos, orgánicos, los órganos, el sistema, que serían los aparatos digestivos. Y el individuo, el conjunto o organismo, sea animal o el hombre. El nivel ecológico, en este nivel tenemos los niveles de población, comunidad, ecosistema y biosfera. A modo así, más apantallado, vamos a ir viendo esto. El nivel subatómico es el nivel más simple de todo. Las partículas como los electrones, protones, neutrones. Eso sería. El nivel átomo, que es la... Estituyen a los seres vivos, recién también el nombre bioelementos. Es esa tabla periódica. Es pura química. Ese sería el nivel atómico. Y los cuatro elementos de que el CHOM, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es el bioelemento. Por eso se le llama así. Porque cualquier organismo vivo tiene estos elementos. El molecular... Las plantas también. El nivel molecular, tenemos las simples, las complejas, recién el nombre de biomoléculas. Esa es ya la unión de átomos que forman las moléculas. Después, el supramolecular ya trae asociaciones de moléculas que forman ya la membrana, los riosomas. Y luego tenemos el nivel celular, que es el nivel biológico más importante. Porque todos los seres vivos están formados por células. El nivel tisular, que sería el tejido. Está formado por los tejidos. La agrupación de células que desempeñan una misma función específica. Por ejemplo, el tejido epitelial, que sería el tejido de la piel, la que vemos, la que tocamos. Y el nivel orgánico, que sería un órgano ya. Está conformado por los órganos. El que el órgano resulta en la agrupación de varios tejidos. Se agrupan y forman un órgano que trabajan ellos en forma coordinada para que realice una función especial. Por ejemplo, el corazón, el hígado, el riñón. Esos son órganos. El nivel sistemático ya está compuesto por los aparatos de la agrupación de órganos. Por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Eso sería bien. Y luego, lo que estuvimos viendo son el nivel atómico y el nivel biológico. Ahora vamos a hablar de lo que es los niveles de organización biológica que estudia la ecología. El nivel que se ocupa principalmente el estudio de la ecología. Que tenemos el organismo, el individuo, que es todo servido. Que puede ser unicelular o multicelular. Es todo servido, llamamos organismo o individuo. Población es el conjunto de individuos de una misma especie que ocupa una determinada área. O sea, un determinado lugar, una determinada área. Y en un tiempo determinado. Eso sería una población. Individuo de una misma especie. Especie. ¿Qué es especie? Se refiere a la totalidad de los miembros de una clase particular. Ya sea de planta, animal o microbios. Que tienen apariencia similar. O sea, capacidad de aparearse. Y reproducir vasta o osferio. Reproducir descendientes que sean pértiles. Que puedan volver a reproducirse. A eso llamamos especie. Comunidad. Comunidad. Se compone de todas las poblaciones que interactúan entre sí. Una comunidad es el componente biótico. O sea que. Es un conjunto de poblaciones de una determinada área que se interrelacionan. O sea, una población de cebra y rinoceronte. O otro acá. Que vemos en la imagen. Eso sería un. Se interrelacionan entre sí. Y es. Viven conjuntos de poblaciones ya. Que interactúan entre sí. Los tipos de interacción que pueden ser. De competencia. De predación. Una simbiosis. Entonces acá tienen también este cuadro. Algunos ejemplos de los tipos de interacción que puede haber en la naturaleza. El ecosistema. Es la unidad organizada en el espacio y el tiempo. Formada por componentes bióticos. Y abióticos que se interrelacionan entre sí también. De todos los organismos vivientes. Biocenosis y el medio físico en que estos viven. El biotopo. Eso sería el ecosistema. Y los biomas. Es la región que se diferencia por su vegetación característica. De la tierra que se diferencia por su vegetación característica. Eso llamamos biomas. La biósfera sería ya. El planeta. Que contiene todo lo que es los seres vivos. En la cual se desenvuelven. Y los seres vivos. Y es el nivel más alto de organización. Donde se integran todos los ecosistemas que hay en el planeta. La tarea en esta clase 4. De la clase 4 sería. La principal tarea es diseñar. Elaborar o crear. Hacer realizar. Un mapa conceptual. De los niveles de organización biológica. Que estudia la ecología. O sea que el nivel de ecológico. Es lo que ustedes van a. Con ese nivel van a trabajar. Para crear un mapa conceptual. De lo que estudia. El nivel ecológico. Nada más. No los dos primeros. ¿Verdad? El último. Y pueden. Y pueden. Si quieren experimentar. O si tienen experiencia ya. O quieren aprender. A utilizar programas digitales. Para diseñar el mapa conceptual. Bienvenido. A una nueva herramienta. A una nueva habilidad. Destreza. A la larga de su carrera. Les va a servir. De su vida profesional. O de su vida diaria. Les va a ser útil. Este es. Este es uno de ellos. El CEMAP. Que es un software. Entonces. Pueden experimentar. Ese ya es opcional. O. Hacer a mano. Todo es bienvenido. Mucha creatividad. En la hora de hacer. Ahí tienen. La videoclase. Como material. O. El PDF. También. De la video. Del videoclase. Y estos serían. Los niveles de organización. Biológica. Tenemos las células. Los tejidos. Que forman el órgano. Que luego. Viene el sistema. Esto. Forma el individuo. La población. Que el conjunto. Luego ya la comunidad. El ecosistema. Y tenemos. La biósfera. El planeta. Tierra. Eso es. Como está organizado. Biológicamente. Nuestro planeta. Tierra. Y muchas gracias. Muchas gracias. Por seguir avanzando. Por estar. Llegando. Nuevamente. A una clase más. La cuarta clase. Te aliento. A que sigas. A que puedas. Ir sorteando. Los obstáculos. Esto vale la pena. Crear. Que vos crees. Tus propios conocimientos. Algo que no tiene. Recompensa. Monetaria. Pero sí. Que no vemos. Al día siguiente. O que parece. Que no tiene. Recompensa monetaria. Pero que. Sabemos que sí. Porque nuestro conocimiento. Es el que nos brinda. La capacidad. De. Realizar. Cualquier. Actividad. Ya sea de. De comprar. E ir al almacén mismo. O sea que. Es lo que llevamos todos los días. Seguimos aprendiendo. Y es lo que nos da de. Capacidad de. De dialogar con alguien. Entonces. sigan por este camino sigan esforzándose y que ya que pronto pronto nos volveremos a ver a debatir, a intercambiar opiniones a socializar a hacer esa otra parte del proceso de enseñanza aprendizaje muchísimas gracias fuerza y adelante